¡Hostia! ¡Iron Man! ¡Iron Man VR! Hola amigos, hoy vamos a jugar a Iron Man VR He visto que no había muchos gameplays en YouTube y he pensado ¿Por qué no hacer uno? Jugar a VR no es tan sencillo, ¿sabes? Jugar a VR en realidad no es tan fácil porque al final lo... lo que importa es es que ponerse con esto, chicos, es muy importante tener un espacio y todo eso, ¿sabes? Espero que os guste, ¿vale? No me estaba haciendo hacia mí, eso... ¡Ah, ey! Perdón, es que no veo, ¿sabes? Bueno, pues esto es... Eres Iron Man en VR, eso es todo lo que sé del juego, la verdad ¡Hostia, eh! ¡Uf, uf, uf! Mira, mira, Rosalía, bájale ¡Tra, tra! ¡Oh, oh, oh, oh! Si sacas en un mando con forma de guante tipo el Nintendo Globe para esto estaría guay ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, vamos a jugar ya, estamos dentro del... del traje de Iron Man, del Mark algo ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Eh! Así que hemos venido a Almería Ok ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Iniciando propulsores de maniobras Manos a los lados Palmas hacia atrás ¡Eh! Tú, 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 que flipas, flipas A ver, esto en verdad es como una canoa pero que vuela Hacia atrás, esas palmas La gravedad no afecta a Iron Man O sí ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Vale Vamos a probarlo ¡Oh! No hay batería Fantástico ¡Eh, guachiné! ¿Habéis atravesado alguna vez unos títulos de crédito? Yo no En catalán sería el Mar Bell El, el Mar Bonito ¡Comuflat! También es catalán ¿Comuflado? Igual estamos llegando a No lo sé Eh... Vilasar ¡Hemos arribado a Vilasar! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uh! ¡Toma! ¿El barco ese de quién es? Aparentemente hemos llegado a Ibiza ¡Qué guapo, tú! ¡Pum! A girarse ¿Para adelante? Abajo Desciende ¡Adelante! Arriba ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Adelante! Me estoy empezando a flipar un poco ¡Ah! ¡Que me doy! Hay que pasar por aquí ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Eh! Pero bueno Seré Tony MC Stark Bienvenidos A Jurassic Park Bueno, eso no es de ahora ¡Ah! ¿Tengo que aterrizar ahí? ¿Es quién la hostia? Claro, ahora ya el centro ¿Dónde está el centro? Pues no lo sé Una vez te haces A ver, no es fácil O sea, Iron Man En la primera peli Lo llevaba a regular Bueno, bueno Espérate Por aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh! Mira, arriba ¡Fly! Llévame a esa gran pelota De Big Ball Bueno, ¿podemos empezar a hacer algo? ¿O qué pasa? ¡Ah! Prueba de vuelo ¡Wow! A ver, a él lo vas pillando Se controla bastante bien Creo que si cambio el motor de C Por un conversor de energía solar Y aplico sello Hasta luego Me ha pasado ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Eh? Ah, me he liado Me he liado Hasta luego Menos mal que es impermeable el traje ¡Quieto! Vale, lo voy pillando ya ¡Quieto! ¡Ah, qué guapo esto, eh! ¡Ah! Gracias Lo hago todos los días Vale Le estoy empezando a pillar un poco El rollo del vuelo Porque con el Con los botones Con... Creo que son Cuadral Triángulo Del mando Vas girando ¡Ah, no! Bien, ¿no? Oye No, estoy bien Estoy satisfecho Ah, sí Bueno, vamos a ver Ah, ya Hace rito ¡Juego a aterrizar! ¿Ves? ¿Ves aterrizaje Of the year? ¡Eh! A ver Primeras sensaciones La verdad es que El control Tardas un poco en adaptarte Lo de moverlo con los dos botones Con triángulo y con círculo Hasta que lo pillas Los tienes en las dos manos Entonces Giras para allá Para allá Hasta que lo pillas Si eres un poco Dislésico como yo Pues bien Es muy guay Pero Se pilla El control se pilla La verdad es que ahora Es de los Juegos de VR Que por lo menos Mejor sensación de Voy a mi bola Volando libremente Free to play Open world Que he jugado todavía En Resident Evil Ibas un poco así Y era más lento Pero esto Estar libre así Es Es bastante top Me siento como Cuando riegas Con una pistola Pero igual Tiempo de carga Prácticamente Vamos No se nota Oh Tengo manos humanas Humanos Ah Me desplazo así ¿No? A mí esto por ejemplo Oh vaya Paper Eres Paper Roja No Wow Wow Uff Que sudor Tengo calor Ven aquí hija Ven Ven un momento Ven Tra Tra Dame la foto Uy He tocado He tocado en la ventana Hola Tony ¿Dónde estás? Pepper Ah Encuentra tus gafas Fuck No sé de dónde está Amarillo Vaya que No sé coger las gafas A ver Ya las he encontrado ¿Qué hago? Encuentra tus gafas Yo creo que son mis gafas Son mis gafas Igual son de ella Y me estoy liando Bueno voy a ir por aquí Se ha bugeado Uy 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 Escúchame Me está haciendo peónza esto ¿Eh? Que están aquí las gafas Paper Voy sin gafas Que veo bien Enrique Cómo Dime Qué hago tío Que no puedo Mira No puedo tío No puedo Bueno está aquí el gameplay Bueno, como ya os he dicho chicos, la verdad es que el feeling de ser Iron Man en esta parte No sé si me lo voy a pasar, igual lo hago en streaming, no lo sé Pero nada, dejadle abajo en los comentarios si os ha molado Y si queréis más gameplays de VR que son un poquito más tricky de grabar, pues dejándolo también abajo Nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Suscríbete al canal!